El anime comienza con este tipo pelirrojo, el cual parece ser el líder de una pandilla, y además está junto a esta niña, la cual con una esfera aparece a buscar algo. En un cambio de escena vemos que todos logran entrar a una especie de edificio, en la que terminan dándole una golpiza a este hombre. Vemos que andan en busca de una persona. De la nada vuelve a aparecer este chico pelirrojo, el cual se llama Mikoto, y la chica se llama Ana, la cual se acerca al sujeto y con una esfera trata de investigar algo. Y dice que este hombre no sabe nada, así que se van, pero cuando se están yendo del edificio se encuentran con una especie de policías, los cuales se van a detenerlos. Cuando de la nada Mikoto saca un poder rotísimo, en el cual invoca una espada gigante desde el cielo, pero los policías también tenían una de estas. En un cambio de escena vemos a nuestro prota, el cual es este chico de pelo blanco, el se llama Shiro, y se llama Shiro. Vemos que al chico se le ha olvidado su almuerzo, así que se lo pasa pidiéndole a los demás. Vemos que una waifu está diciendo que este chico debería de comer sano, así que decide ir a hablar con él y darle un poco de sus verduras. En medio del camino vemos a una especie de humana completamente desnuda, pero nadie la puede ver. Y bueno, al final la waifu no pudo encontrar al prota, el cual se encuentra en la azoteja del edificio, comiendo completamente solo, pero este se ve bastante tranquilo. A su lado hay un pequeño gatito, el cual al parecer siempre lo acompaña. Cuando termina de comer vemos que la waifu está organizando una especie de evento, así que le pide a nuestro prota que vaya a hacer unas compras. Pero cuando nuestro prota iba en camino, vemos que la pandilla lo encuentra, y al parecer era la persona que andaban buscando. Todos salen corriendo a buscarlo, y el primero es este tipo que anda en una patineta, con un bate. Es de este modo que nuestro prota empieza a correr, vemos que iba a terminar siendo rodeado. Pero de la nada cae en el cielo este tipo con una espada, el cual está rotísimo, y logra esquivar todos los golpes de los demás. Este toma nuestro prota con sus manos, y lo lleva a otro lugar. Este tipo se termina presentando, dice que es un vasallo del anterior séptimo rey, Niwa Ishigen, y su nombre era Yatogami Kuro. Vemos que este tipo le dice que su maestro le pidió en su lecho de muerte, que matara al rey malvado. De la nada la gente empieza a ver un video en sus celulares, y se sintoniza en todas partes, en el cual podemos ver a Nostupruta. El cual de la nada saca una pistola, y mata a la persona que estaba grabando, diciendo que él es el séptimo rey, el rey incoloro. Seguimos con Yatogami en la terraza. Cuando este lo va a matar, Shiro pide un último deseo, cuando le comienza a mentir de una supuesta hermana que tiene. Algo que hace que Yatogami le dé el sentimiento. Pero al final era una distracción para poder escapar con unos destellos que tenía, y meterse en un peluche. No, pero ¿cómo se va a meter tan rápido en el peluche? Por otro lado, los sujetos que pertenecen al grupo del rey rojo, Mikoto, siguen buscando a Shiro. Además de colocar una recompensa por él de 10 millones de yenes. O sea, mucho dinero. Nostupruta logra llegar a su departamento. Donde este piensa que esa situación es un gran problema. De la nada, el gato que anda con él se convierte en una suculenta waifu. ¡No! ¡Qué suerte tiene el pibe! De la nada, llega Yatogami a su habitación, y comienza una persecución por todo el instituto. Donde la Neko también tiene poderes, y hace ilusiones para atrasar a Yatogami. Al final, los tres quedan agotados, y deciden comer. O sea, primero comemos y luego te mato, dijo Yatogami. Recordemos la batalla que había entre el rey rojo y azul. Bueno, el rey rojo fue capturado. Bueno, realmente se entregó al pibe. El rey azul se dirige a su celda, y habla con él. Donde este le dice que su poder está llegando al límite. Y que la espada de Democles que él posee va a caer. Y causaría muchas muertes. Además de destruir por completo una ciudad. Además, podemos ver que el rey azul investiga el caso del sujeto llamado el rey incoloro. ¡No, amigo, Shiro! ¡Ya van por ti todos los pibes! Regresando con Shiro, Yatogami le dice que los tipos que lo buscan son del clan rojo. Ya que mataron a uno de sus compañeros. Y el culpable es Shiro. También nos menciona que no es el único grupo. O sea, existen más clanes que tienen sus respectivos reyes y poderes. Luego de bastante rato en que Shiro le dice que no es el rey incoloro. Yatogami le dice que le dará una oportunidad más. Y lo vigilará de cerca. Y así ver si realmente no es el rey malvado. Así que Yatogami y Neko acompañan a Shiro al colegio. Ahora los tres se la pasan juntos. Pero Yatogami está allí. Para vigilarlos de cerca. Y ver que las acciones que tomen nuestro prota no sean malvadas. Además, en el sector 4 donde pertenece el rey azul. Encontraron la localización de Shiro. E irían por él. Pero también nos damos cuenta que el asesinato fue a las 11 de la noche. Porque lo que Shiro deberá de demostrar es que estuvo en la escuela en ese momento. Pero los del clan rojo también se dirigen al colegio a buscar a Shiro. ¡No, bro! Esto se va a descontrolar. Shiro sigue buscando pistas por medio de fotos. Y hasta la lista de entrada y salida del colegio. En donde este puede demostrar un poco su inocencia por medio de la lista. Ya que este ingresó. Pero su salida nunca fue a las 11.45. Hora del asesinato. Pero luego una amiga de Shiro recuerda haberle tomado una foto en el depósito del gimnasio. A las 12 de la noche. Lo que demuestra que él estaba en el colegio. Este regresa a un momento de su habitación. Y estando allí encuentra en ese armario su uniforme lleno de sangre. ¿Cómo? Shiro acompañando de Neko y Yatogami salen a realizar un mandado. Y justamente que ellos se van, va llegando el clan rojo. Y seguidamente el clan azul. No, qué suerte tiene el prota. Mientras los rojos preguntan por Shiro. Los azules hackean el sistema de información. Desde la escuela. Buscando coincidencias entre los estudiantes con el sujeto del video. Pero al final se topan los azules y rojos. Pero nos damos cuenta que este tipo al parecer era de los rojos. Y los traicionó a todos uniéndose al clan azul. Pero al final comienza el desmadre entre ambos clanes. Pero como estos poderes no deben de ser revelados al público. Llega esta hermosa waifu del clan azul serie. Y los detiene ambos. Pero al final ambos bandos no encuentran nada relacionado con Shiro. De hecho la PC no encontró coincidencia ninguna con Shiro. Y ni siquiera nuestro prota aparece. Y esto se está poniendo raro gente. Nuestro prota sigue preocupado por lo que vio en aquel armario. Y a Togami le dice que se anima un poco. Y que coma. Shiro mira alrededor del restaurante. En el que se encuentran. Y logra ver varias fotografías de estudiantes. Los cuales son sus compañeros. Pero misteriosamente en ninguna foto aparece Shiro. Y es muy raro. Además recordamos que él es el único que no tiene la llave de acceso a su escuela. Porque la perdió supuestamente. Más raro aún gente. Más raro aún. Pero lo que se viene ahora te explotará la cabeza. Shiro llama a su amiga del colegio. Para confirmar las cosas que le pidió. Y cuando este le responde. Le dice que no conoce a ningún Shiro. Además Neko se comporta algo rara. Lo más trágico es que el prota llama a su casa. Pero el número que marcó está fuera de servicio. O sea que no existe. Shiro y Kuroho se dirigen a casa del prota. Pero al llegar se dan cuenta que la dirección de su casa no es real. Y que su hogar nunca existió. Lo que hay allí es simplemente un campo de fútbol. ¡No gente! Shiro le dice a Kuro que lo mate. Pero este usa la grabadora del maestro. Y al final no lo mata. Ya que deben de descubrir qué es lo que sucede. De la nada el sector 4 aparece. Con la intención de llevarse a ambos. Es allí donde Neko usa una ilusión para salvar a ambos. Pero Kuroho comienza a combatir contra el rey azul. Para defender a Shiro. Y que este pueda lograr escapar. ¡No! Y más encima el rey azul está rotísimo. Y lo peor es que ya Togami es derrotado. Pero nuestro prota regresa. Ya que no puede dejar a un amigo atrás. Y es ahí donde revela que es uno de los reyes. ¿Qué? Bueno, no. En realidad era una ilusión. Por parte de Neko. Para así poder escapar todos. Pero acá es donde nos enteramos que Neko manipula no solo las ilusiones. Tiene los pensamientos y recuerdos de las personas. Es allí donde ella libera los recuerdos. Y vuelve todo a la normalidad. Trayendo los recuerdos del prota. Donde podemos ver que es lanzado desde un dirigible por este sujeto. Cayendo en el colegio. Donde dio comienzo su nueva vida por medio de Neko. Y ahora todo va tomando forma. Pero para saber más sobre Shiro hay que conversar con el sujeto a bordo del dirigible. Es allí donde Shiro llama al rey azul. El cual lo anda buscando aún. Pero este le propone un trato. El cual es hacer que baje a tierra al sujeto del dirigible. Y si lo hacen, Shiro se entrega. Donde el rey acepta. Y le dice que bajará nada más ni nada menos. Que al primer rey de plata. Adolf K. Heisman. ¡Oh! En el problema que te metiste, Shiro. Y harán esto. Ya que este sujeto puede que esté involucrado en el asesinato. El sector 4 envía a un grupo de helicópteros a capturar al rey de plata. Ya que ellos también sospechan mucho de él. Pero en esos helicópteros infiltró Neko, Shiro y Yatogami. Además, Yatogami le dice a nuestro prota que existen dos reyes poderosos. El rey de oro, el cual gobierna la tierra. Y el rey de plata, que gobierna los cielos. En eso que platican, Neko dirige los helicópteros hacia el dirigible. Donde se van a estrellar. Pero el rey de plata autodestruye la nave. Viajamos un poco al pasado. Específicamente al año 1945. En donde vemos a Adolf en su juventud. Él era un científico. Donde este encontró en unas ruinas antiguas una sustancia. La cual, luego de varios experimentos, logró crear la espada de Democles. Esto otorgaba habilidades inimaginables a los seres humanos y animales. Pero él tenía pensado que este poder daría felicidad a las personas. Mientras que otro sujeto, el teniente, lo quería como arma para la guerra. Obviamente este sujeto era el rey de oro. Pero hubo un ataque inesperado. Donde todo fue destruido. Y la hermana de Adolf murió. Donde este se fue a reinar a los cielos. No gente, pero que triste. Regresamos a la actualidad. Luego del accidente, donde Adolf destruye su dirigible. Y su cuerpo no es encontrado. Pero el rey azul sabe quién lo posee. Y es allí donde se va a ver con el rey de oro. El cual tiene el cuerpo de Adolf. Pero es algo inusual para él. Ya que supuestamente el rey de plata era inmortal. Lo que deja muy pensativo al rey azul. Por otro lado, Mikoto es atacado por este sujeto. El cual dice ser el asesino del miembro del clan rojo. Además este quiere quedarse con el poder de Mikoto. Pero el pibe está tan rotísimo que encuentra al sujeto por la llamada. Con su poder. Y este se dirige a la escuela a buscar al sujeto. Así que derrota a los del sector 4 con facilidad. Y termina escapando. Pero por la apariencia de este no parece ser Chiro. El rey Mikoto llega a la escuela destruyendo gran parte de esta. Además todo el clan rojo se apodera de la escuela. Y comienzan a buscar al asesino de su compañero. Además de tener como rehenes a todos los estudiantes. Pero a las afueras de la escuela se encuentran los azules. Los cuales están haciendo un plan para entrar. Y sabemos que si esto ocurre. La batalla campal sería inevitable. Pero antes de esto. Mikoto y el rey azul se reúnen. Y tienen una charla. Donde el rey azul le dice que él se encargará del asesino. Ya que si Mikoto pelea con el estado que se encuentra su espada de Democles. Este sobrepasará su límite. Y causaría una catástrofe. Y hay que evitar eso. Pero el rey rojo le vale madres. Y la lucha será inevitable. Por otro lado. Chiro, Neko y Yatogami regresan a su habitación. La escuela encuentran totalmente destruida. Y su instituto está en peligro. En un cambio de escena. Vemos a este sujeto misterioso. Colocar un dispositivo explosivo en la escuela. No. Esto va a terminar muy pero muy mal. La batalla da comienzo. Y el desmadre que hay no es normal. Muchas explosiones y algunos en peligro. Pero en medio de la batalla el rey azul se da cuenta de que hay alguien más interferido en la batalla. Por otro lado. Chiro y Neko salvan a su amiga. En eso llega el rey rojo. Y los comienza a atacar. Pero Yatogami trata de detenerlo. Aunque es casi imposible. En eso llega el rey azul. Que le hace frente al rey rojo. Logran escapar por Boku. Y de la nada la amiga de Chiro lo apuñala. Y es porque está siendo controlada por el asesino. Pero vemos que Nostoprota comienza a tener recuerdos. Que son los recuerdos de Adolf. Y es aquí donde quedamos todos sorprendidos. Porque Nostoprota activa su poder. Y es nada más ni nada menos que el rey inmortal Adolf Can Winsman. ¿Cómo? Cuando Adolf se encontraba en los cielos. Fue visitado por el rey incoloro. El cual trató de apoderarse del poder de Adolf. Ya que el poder de este rey es afectar a los demás reyes. Y también poder obtener el cuerpo de otra persona. Pero no pudo obtener el de Adolf. Porque literalmente su poder es absoluto. Lo que quiere decir que no lo pueden tomar. Así que lo que hizo el rey incoloro. Fue solo tomar su cuerpo. Pero no tomar su poder. En otras palabras lo que quiere hacer el rey incoloro. Es que ambos bandos luchen hasta estar debilitados. Y así el poder tomar sus poderes. Así que Nostoprota se une con los representantes de ambos clanes. Para explicar lo sucedido. Y también habla con el rey de oro. Donde este le dice que tome la responsabilidad del rey. Como debe ser. Y se despide de su viejo amigo el teniente. No Nostoprota está megarrotísimo. Y no lo sabíamos. Así que Nostoprota con el poder de Neko habla con todos. Y le dice que confíen en él. Ya que los guiaría a la ruta de escape. El rey rojo y azul siguen con su gran combate. Pero cada vez Mikoto está más cerca de llegar a su límite. Por otro lado Yatogami se convierte en parte del nuevo clan del rey plata. Y ahora ambos se van a luchar contra el asesino. Pero el rey incoloro lo vuelve a intentar poseer. Y es donde Chiro lo toma. Y lo termina sellando su cuerpo. Luego Chiro se dirige a la batalla de reyes. Donde le dice a Mikoto que acabe con él. Donde este le agradece por haberlo llevado al asesino. Y mata a ambos de un golpe. No, adiós Chiro. Además el rey azul mata a Mikoto. Antes de que su espada de Democles caiga. Donde no solo perdemos a uno. Sino a dos grandes personajes. Donde Neko y Yatogami esperan el regreso de su rey inmortal. Y el clan rojo hace una ceremonia de despedida magnífica para su rey.